Una etapa de las más importantes en la vida de los seres humanos es la de la lactancia materna. Los conocedores en la materia definen la leche materna como un alimento perfecto. Este primero de agosto se inaugura la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2023. Podemos hablar de un alimento perfecto, es el único que a mi criterio podríamos decir que es un alimento perfecto en toda la integridad. Los primeros seis meses de vida de cualquier ser humano es el único alimento que aporta el equilibrio total de nutrientes tal cual ese ser humano lo ocupa. Los primeros seis meses son fundamentales en este fortalecimiento de defensas. Toda la parte inmunológica que a través de esta leche materna se le está dando a este bebé para que tenga la seguridad mientras su sistema de defensa llega a un estado completo. El tiempo de lactancia es una de las grandes preguntas. Se hablan de los primeros seis meses de vida de leche materna exclusiva y que esta continúe hasta que mamá y bebé, el binomio mamá-bebé decida. No lo decide el personal de salud, no lo decide alguien más, lo decide tanto la mamá como el bebé hasta cuánto puede extender esta lechita materna. La Semana Mundial de la Lactancia Materna, según la Organización Mundial de la Salud, va del primero al 7 de agosto.